Tras la fuerte lluvia que cayó este martes por la tarde en la ciudad y que afectó a varias calles, avenidas y colonias, el Área de Protección Civil, Dirección de Agua Potable y Dirección de Servicios Públicos Municipales, a través de una rueda de prensa, informaron que la medición de esta lluvia fue de 88 milímetros por metro cúbico, lo que afectó a varias colonias que resultaron inundadas, además de los bulevares, sin embargo comentaron que en un lapso de tres horas, la afluente de los arroyos ya había regresado a su normalidad. Para hacer una comparación, una idea, el promedio de lluvias de carácter mensual rondan los 460 milímetros y tan solo en 24 horas tuvimos 88 milímetros de lluvia. Por ahí salieron unas colonias con unos puntos de la ciudad que fueron afechados, en el bulevar bicentenario, en la colonia La Viragua, en la colonia La Viragua, en la colonia La Viragua, en la calle de Nicolás Raúl, en la avenida de Verdad, 18 en marzo, en la colonia de Santa Cruz, la moderna, en la provincia Costa Verde, Hidalgo, en la provincia de Chucabanza. Ahí mismo el director de Servicios Públicos Municipales, Bulmaro Aldán Uscanga, señaló que a pesar de la torrencial lluvia que cayó el día de ayer, otro de los factores que provocaron las inundaciones fue la basura que existe en las calles y que a pesar de que diariamente se recolectan 10 toneladas en toda la ciudad, es la misma ciudadanía quien no contribuye para que estén libres las alcantarillas. Nosotros se recoge alrededor del día de ayer, de 10 toneladas, de 2 toneladas, de 2 toneladas y toda esa basura que hay en la vía pública, cuando hay una tormenta, sobre todo como por ahí era típica, pues se refleja todo en donde van a pararnos, por ahí vemos que hay la basura de ojos, se habló con el compañero que hace su venta, por favor nos ayude de esta forma, la Dirección de Servicios Públicos, sobre todo liga pública, si no tenemos el apoyo de la ciudadanía, de que no estén tirando tanta basura en las calles, vamos a preocupar por su parte Jaime Canseco Claudio, coordinador de Protección Civil Estatal, señaló que es necesario que la ciudadanía tenga la debida precaución para que este tipo de situación no vuelva a suceder, debido a que las lluvias continuarán, y explicó que salvaguardar la integridad de la ciudadanía no solo le compete al gobierno. si la misma población lo apoya en esas acciones, es importante generar acciones pertinentes para salvar la integridad física de nosotros ante cualquier situación. Yo sirviu y los exorio a todas las personas que se acercan a sus oportunidades municipales de Protección Civil, síganos con el chile de los nuevos equipos a través de los diferentes medios de comunicación, se vive en el día de hoy y constante para que ellos puedan hacer acciones para el dinero. En torno a la inundación que sufrió el boulevard Antonino Fernández a la altura de la cervecera del Trópico, en la cual un vehículo se quedó atrapado, dijeron que se están coordinando con el personal de esta empresa para el desasolve de la alcantarilla que se encuentra en ese lugar. Sin embargo, el encharcamiento continúa, forzando a los vehículos a transitar por un solo carril. Con información de Alejandro Morales, reportó Claudia Ortega. Gracias por ver el video.